Por ti daría mi vida que he llegado a comprender La cosa tan bonita que me hiciste de creer Soñé que me querías, que me alabas también Soñé con tu belleza, con tus labios también Ya no he dado cuenta lo bonito que es querer A esas personas que te demuestran querer Abrir el corazón, quererte con amor Esa gitanilla es la que quiero yo Palabras de amor te voy a regalar Palabras de amor te voy a regalar Y te llevaré, y tú te vendrás Y te llevaré, y tú te vendrás Palabras de amor te voy a regalar Palabras de amor te voy a regalar Y te llevaré, y tú te vendrás Y te llevaré, y tú te vendrás El otro día soñé que tú ya no me querías Cantaba con otro hombre el que te daba caricias Cuando desperté Cuando desperté, vi que era mentira Que solo fue un sueño, que solo fue un sueño Que solo fue un sueño, la cosa de la vida Ya no aguanto más, eres la rosa que quiero Del jardín prohibido y de lo bueno recuerdo Yo te llevaré, y tú te llevaré, y tú te vendrás Y nos amaremos en un sueño de cristal Palabras de amor te voy a regalar Palabras de amor te voy a regalar Palabras de amor te voy a regalar Y te llevaré, y tú te vendrás Palabras de amor te voy a regalar Y te llevaré, y tú te vendrás Y te llevaré, y tú te vendrás Palabras de amor te voy a regalar